Así que vamos a invitarles a bailar ya Vamos a conocer Nueva Depresión Por hacer este Temita musical Que se ven ahí Dice así maestro Alberto Sánchez Dale un poquito de monitor Nada más A pedirle a la cumpleañera Vamos a hacer A acabar con su papi Somala Producciones Ahí va, ahí va Alberto Sánchez Dale un monitor Yo soy rebelde Porque el mundo me he hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha pedido nunca ir Yo soy rebelde Porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que te di Y no vieron solamente mi comprensión Mi comprensión Salón Salón Huele y cucar a Nicole Para ti como chico de niño Alberto Sánchez Y todo el mundo con la palma de salida La palma de salida Todo el mundo ahí está Vamos a sacar Yo soy rebelde porque el mundo me he hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha pedido nunca ir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que te di Y me dieron solamente mi comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toda cambio de una amistad Y soñar y vivir Y sentir lo que es amor Y mandar y vivir Con mi amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toda cambio de una amistad Y soñar y vivir Y sentir lo que es amor Y cantar y vivir Y olvidarme de tu amor Para Perú Mucho cariño Para Perú Para Perú Tomás y un rojo de Strauss La gente Se mueve a producciones La gente por venir Cebichela Cesar Ana Melisa Hay una gente La re linda me dicen Ocho de vino Re linda Que hay un licor Y tres y una por el salto Y vivir Y vivir Una más por ese plato La banda donde está Para la compañera A ver que viene El acoso bien fuerte Y de esa manera Damos inicio El repertorio musical Que traemos por ustedes Con mucho Mucho cariño Ahí estamos La gente de Armerín Desde muy temprano Estamos ya Compartiendo